¿Qué pasa ahí toda la tarde así? Dice, en un rectángulo la base mide 4 centímetros más que la altura, es decir, que la base es más ancha que la altura. Y esta es los 7 novenos de la base. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo? ¡Toma! O sea, ¿que esto lo vamos a poner que mide? Es que yo sin X no... en fin. Vamos a intentar hacerlo sin X. Dice, que en un rectángulo... ¡Ah! Ya está, igual que hemos ordenado antes, le quitamos al total aparte. ¿Vale? Son dos novenos. Y esos dos novenos tienen que ser 4 centímetros, que es la parte. Entonces, para calcular el total, lo que hago es... La inversa de la fracción por 4. Y da que 18 centímetros es el total, que es lo que mide el ancho o el largo. La base. La base mide 18. Menos 4 y 12... Y la altura mide... 12. 7, 12, 14, ¿no? 4 centímetros menos. Y la altura mide 14 y ya puedo hallar perímetros. ¿Ve? Hemos aprendido a hacer el problema. El primero me ha costado. Me ha costado pensarlo y hacerlo sin X. Pero ya el segundo sale más rápido. Eso es así. No ha escuchado nada, ¿no? Seguiel, si tienes un micrófono aquí... Vas a escuchar de todo. Lo detrás, ¿no? Lo detrás, lo detrás, lo detrás, lo correo a... Sí, 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 como te lo digo. Bye.